El señor Barriga corrió a Don Ramón de la vecindad, pero el chavo por querer ayudarlo accidentalmente abrió el multiverso con la ayuda de la bruja del 71. Se fusionó con sus versiones alternas y se creó un super chapulín colorado muy poderoso. Acabando finalmente con el señor Barriga, y así el chavo trajo paz y armonía a la vecindad, o al menos eso se creía. Hoy les presentamos, esto aún no termina, el regreso del señor Barriga. Fue un ataque muy poderoso, pero no lo suficiente como para acabar conmigo. Don Ramón no se saldrá con la suya, y esta es la última vez que el chavo me recibe con un golpe. Don Ramón no se saldrá con el sol. ¡Sosotros! ¡Sosotros! Gracias.